Sabemos que a través del transporte, este tipo de medidas, solamente la Secretaría puede convocar y tener estos resultados. Pertenecemos también a la CAT, la Confederación General de Transportes, y Tierra, Agua y Aire acató la medida de fuerza, así que esperemos, esperemos que Dios ilumine a quienes nos gobiernan, al señor Presidente y todo ese equipo, y que rápidamente pueda convocar a una mesa de consenso y poder salir de situación. La medida de fuerza de hoy se debe, como primer punto, que no queremos más desocupados, no queremos más suspendidos. El año 2016 hemos cerrado el año con un compromiso de que no iba a haber más despidos, y todo lo contrario, despidos, suspensiones, y eso no puedo, no, 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 la verdad que tener el problema de esta, y la mística de esta central obrera, tu problema es mi problema, entonces que uno o 150.000 compañeros estén sin trabajo o sin comer, es un problema. A uno nosotros podemos contenerlo, pero al resto no, entonces es el gobierno quien nos debe dar esta respuesta. Nosotros lo que pretendemos es que realmente todo el mundo pueda trabajar y se pueda industrializar, ese es el objetivo. Si nosotros no encontramos ese camino, el paro no le sirve absolutamente a nadie, no celebramos, sí, por llevar adelante una medida de fuerza, porque pierde la patria, pierde el país, pierde quien gobierna y los trabajadores, es mucho lo que se pierde. Pero es la última carta que nosotros tenemos para hacernos escuchar y torcer la historia de que la justicia social vaya en contra de los trabajadores. ¿En cuánto porcentaje? En la provincia de Misiones, ¿cuál fue el acatamiento? Para mí, forma de ver, el acatamiento fue el 100%. Por ahí la gente que fue a trabajar, que bienvenida, el que quiera trabajar que lo haga, pero creo que fueron los propietarios de distintos comercios, por ahí algún espacio de alguien que tenga su vehículo para poder transportarse, pero en realidad el movimiento obrero que realmente depende de un salario y que pertenece a la central obrera, ha acatado lo que los dirigentes han decidido oportunamente, que el día de hoy nos manifestamos a través de una medida de fuerza.